Lo que hacemos es recurrir esa decisión en relación con la ley del suelo, que se aprobó por lectura única, tampoco nos parece adecuado, porque la lectura única, desde luego, es una lectura que se hace en casos de urgencia, de necesidad o de simplicidad del proyecto, no era el caso. Y lo que se está recurriendo son los acuerdos de mesa, acuerdos también que se han adoptado por el propio Pleno en una votación, que confunde a nuestro juicio lo que es el quórum con lo que es el derecho individual. Y, por tanto, lo que pedimos, por ir concretando, es que se retrotraigan todas las acciones al momento en que es presentada la ley. Y, por tanto, se declare la nulidad de los actos, tanto la nulidad de las votaciones, la nulidad de los acuerdos de la mesa y de la Junta de Portavoces, donde nosotros expresamos claramente nuestra decisión de que una votación de este calibre hay que hacerse cuando es una ley, con el quórum, y no solo el quórum, sino con la presencia de todos los diputados. Con la aprobación de la ley del suelo, una ley que se ha tramitado y se ha aprobado en la Asamblea de Madrid de una forma absolutamente ilegal. Es un atropello desde el punto de vista constitucional, concretamente vulnera el artículo 23, y por ese motivo, desde Más Madrid, hemos decidido recurrirla en amparo ante el Tribunal Constitucional, en coordinación con el Partido Socialista y con Unidas Podemos, esperando que el Tribunal Constitucional declare nula la ley y esta ley tenga que volver a su punto de inicio. Por supuesto, no se tramite en lectura única y así el conjunto de los grupos con representación en la Asamblea de Madrid tengamos la oportunidad de enmendarla, que yo creo que esto sería lo normal, lo ordinario, y desde luego que Isabelía Zayuso dejará de hacer trampas para sacar adelante las leyes que le interesan.